¡Hola, hola, hola! Hola, buenas a todos y bienvenidos, como no, al canal de Kimi Game, vuestro canal. Hoy os traigo un juego un tanto extraño, un tanto quizás avanzado para la época tecnológica en la que vivimos. O sea, tiene un tal despliegue de medios gráficos que yo creo que no hay parangón. O sea, es el mejor juego de lejos que he probado en mi vida. Vale, el juego es KWOP. KWOP, básicamente no sé nombrarlo de otra forma que no sea esta. Vale, pues básicamente vamos a ello. Bueno, como podemos observar aquí tenemos a... No podemos observar nada porque no estoy grabando. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Entiendes lo que te digo? ¿No entiendes lo que te digo? Joder. Bueno, aquí está este tío, ¿no? Totalmente en equilibrio. Venga, totalmente en equilibrio. Bueno, vamos a intentar mover los things. Things, yo no sé lo que es, no entiendo nada de inglés. Y calvos será el culo, ¿no? Calvos. Vamos a ver, eh, pa'lante. No, pa'lante. No, vale. Eh, vamos a pillar el error. Eh, Sam. Oh, y... Muy buen, muy bien, muy... Eh, 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 vale. Vale. Ahí estamos. Vale. Ahí. Vale. Toma. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Pierna para adelante. Pecho para adelante. Pierna para adelante. Ahí, pensando. Bueno, yo creo... Yo creo que yo algún día supe correr. ¡En el retrasado solamente, tonto! ¡Corre, Forrest! ¡Márchate, corre! Venga, ya, coño. Corre para adelante. Para adelante. Pero... Lo contrario. Ah. Ah. Ah, vale. La Q. Va para adelante. AW, doble. Para atrás. Toma. Ah, y míralo, 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 míralo. Toma. 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 Vámonos. Oh, toma. Vámonos. No. Nada, yo... Yo no sé qué hacer aquí con este juego. Bueno. Pero... Pero mierda. Eres un mierda. Venga ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para atrás. Para atrás. No. 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 Pero. No. No vayas para... Me cago. Pero hijo de... Señores, yo no puedo en este juego. Este juego es una... Es lo que es este juego. ¿Entiendes? Es lo que es este juego. 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 Es lo que es este juego.